hola mis queridísimos amigos chamamés eros como están espero que anden muy pero muy bien y bueno hoy en esta tarde de frío aquí en la ciudad de florinda su amiga rocío arellano viene para hacerles unos lindos chamamés bien maceta para que lo puedan disfrutar desde sus casas y también bailarlo por supuesto que sí y les voy a hacer este enganchadito de dos temas que llevan por nombre la libreña y galleta collera así que espero les guste y bueno les pido de todo corazón que se suscriban a mi canal que activen la campanita de las notificaciones y le den muchos muchos likes a este vídeo los quiero mucho y espero lo disfruten no 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 La cachaza en mi cintura, envuelto con mi capa azul Borrada de terciopelo con dos botones, verá Pasaba noche en las farras orillas de la ciudad Entre tío y chamamé me sorprendía la aurora Bailando con mi libreña, bajo el rancho de Totora Bailando con mi capa azul Bailando con mi capa azul Cuentan los benchos de tancha y escota que sale cierta Si de un solo manotón agarrás dentro del montón una galleta collera De seguro he comprobado que pronto se acollarán Si te toca una crudona, ha de ser una grudiona, mira pero cogotuda En cambio si es quemadita, ha de ser una negrita Besa, besa, bien morro con tu Besa La que vuelta, la que vuelta, chico Besa Besa ¡Eso! Espero les haya gustado y los quiero un montón.